muchachos párenle bolas que este vídeo va a estar bueno tenemos un timelapse por ahí tenemos tomas muy 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 cerca llamados close apps les explique un poquitico por ahí de la aplicación de los tonos que uso nada parenle bolas al vídeo porque de verdad que está bueno dejen en los comentarios es su opinión que tal les parece que tal lo estamos haciendo si les gusta bien y si no en mentira déjenlo en los comentarios para el de bolas déjenlo ahí en los comentarios si hay algún minuto puesto en específico que les guste también en los comentarios a lo mejor alguien más entra a ver su comentario y va a ir directo al punto que a usted le llamó la atención así que pilas ahí nos vemos nos vemos allá hay para si no corte corte ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.